Soy María Emilia Beyer, directora de Universo en el Museo de Ciencias de la UNAM. Hoy he venido a pasar el día aquí en el MIM. Y yo, bueno, ¿cómo me voy? ¿Cómo me regreso a México? Me regreso cargada de, como decimos nosotros, buena vibra. Es lo que te hace sentir como esta electricidad de la emoción, de emociones que te llenan de energía, que te hacen saber que hay personas que están trabajando con la misma pasión que una, saber que podemos pensar en conjunto desde América Latina, proyectos educativos en pro de una misión social y de un diálogo social. Y me voy entonces súper emocionada. Me ha encantado además que llegué antes de que el museo abriera y entonces tuve la oportunidad de hablar acerca de la museología, de las secciones, de por qué se habían construido así y tal. Pero después me ha tocado ver la maravilla del Museo Vivo, de cómo entonces...